Los shows en mi país Cuando te va a ver tu novia No mames amor Cuando se la rifa el mariachi Las atracciones en mi país Mi abuelita en las fiestas Tengo que cuidar a mi casimerito Es tan frágil él porque es el más chiquito No lo saques de la incubadora Porque sin tu amor no se mejora un... Cuando haces carne asada Me electrocutaste Pedrito Pedrito me electrocutaste Me electrocutaste Cuando llegas bien a Lucín Cuando no hay servilletas ¿Por qué se le hace chiquito? ¿El lomo? Pásame la servilleta ¿Cómo que se le inflama? No, chingas, que triste Cuando sales a tomar Tres misiles y una mil ochocientos Me vale verga A la verga, sales bien perro A ver, posa ¿Otra? Así, así, no tomo más, no tomo más Así, así, así El recreo en el gym El Alfredito Acróbata Cuando te hacen un pastel ¿Te gusta el budín que te hice? Un poco seco La señora del aseo Cuando la señora del aseo Deja de hacer el aseo Se escucha así La rodilla de mi compa Hmm, gracioso Sí, pero no gracioso de risa Gracioso de raro Cuando te equivocas de palanca Ay, no entra a primera Mira, no entra Ay, ay, ay Los meseros en mi país Oye, disculpa Es que mi trago sabe raro ¿En serio? Oye, pero No, está normal Gracias Cuando vas con tus tías Mi raza, hoy tocó brindar con las víboras Salud, salud 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 Cuando te cambias de equipo Cuando quieres armar un podcast A ver, vamos a hacer nuestra intro, güey No, qué onda No, qué onda, hijabos Ra, 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 ra Yo me trago mucho Ra, ra, ra Me disléxico, güey Quita, quita, quita el que anda Sí, alijados Ra, ra, ra Sí, sí, sí Ah No Pero eso de los delfines me gusta Los delfines Cuando eres mala para manejar Todos los días mi perro me chabas para que salga Porque sabe que no sé manejar Y me cuida que no venga carro Y después se va para adentro Cuando dejas la nieve en el congelador Esta es la guerra, chingado Pero juro por mi sagrada madrecita que voy a matar a mi hermano y a toda su problema Conmigo no hay parentescos Actuaciones chidas Dos, tres Lentes Abba Bolsa Luis Víctor Blusa Donato Ferro Falda Catarina Perea Perfume Esmeralda Dyrson Botas Milton Fager ¿Qué? ¿Ya tienes las botas de Milton Fager? ¿Cómo? Claro, ya salieron de moda Ay, pero por más que tú traigas lo exclusivo de Paris Tú y tus amiguitas de rebaja jamás van a estar a la altura de mí Ya saben quién es la reina de la moda aquí, o sea, yo Ay, pobrecita Pobre perra Estás muy por debajo de mí ¿Qué es cierto? Huele de champú, cariño Ay, mi coño Cuando te encuentras a Rihanna Deje por a mí la de Ay, por favor Ay, por favor Cuando haces una carnita Oye, hay un plan que te quedas de hoy Estamos haciendo una rica carnazata Alcanza para aproximadamente 120 personas Toda noche Va todo mucho Pero no pasa nada Se me hace catastro Me está quedando muy delicioso, plebis Porque el profe nos hizo presos en lo que me puso la gasolina Porque si no, nunca se va a prender Por eso me puso Ay, no Otra vez ya nos eliminaron de la liguilla ¿Dónde será ese cabrón? Emanuel 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 ¿Y este perro de smadre qué? Se van a echar a perder las cosas, Emanuel Ay, este güey ¿Qué haces aquí, cabrón? Descongélame cuando Puma sea campeón Cuando amaneces crudillo Pues amanecimos sin feria Bloqueado Crudo Pero ay, güey ¿Qué tal ayer? Abuso Cuando ya estás casado Cuando quieres emprender Mi amiga Estás prendiendo Güey, estoy con el secreto de ese lloramiento chido ¿No viste? No viste No ríes Ay, no, no, no No lo puedo creer, güey No ríes No ríes Ay, no, güey No mames, güey Ay, no Carboncito Cuando se le aplicas al mariachi Cuando le vas a la América Y nado entre las lunas de mi mente Que se hacen por saber que se siente Cuando te dan una noticia Uno, cinco Una, dos ¡Y salió un polinio! Cuando se descontrola la boda Jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar Gracias, Maravona Cuando vas a ver al Nata Es porque como es arriba Es abajo, compadre Cuando hay partido Cuando te hacen enojar Cuando estrenas moto Y vas a ver la magia, carnal Solo cuando oye Vienen, vienen todos ¿Es tu moto? Esta Sí, mija, es mi moto Ay, está bien padre ¿Verdad que sí? Le llamo la Monster ¿Por qué? ¿Eh? Nomás, nomás Así yo le digo ¿Qué? ¿Te quieres subir? Pues a mí Sí, súbete, mija ¿Qué pedo? No está muy A la bestia Ahí está un hueco No, no te vayas a caer, abuelita Eso, súbete A la máquina ¿Quieres sentir el motor? Ya, nada más A la máquina ¿Qué tal, abuelita? Cuando juegas con tu abuelita Esta es posición de carrera Espérate, espérate Recién bañada Los caballos que corren No se bañan Porque se merece la fuerza Dale, va Dale, va Pero, pero, tijeras A ver, ve No tienes que comer Arras, 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 arras Arras, arras, arras ¿Qué es eso?